Las listas, la numeración o las viñetas son un mismo concepto. Sirven para hacer listados de cosas. La forma más fácil de hacerlas es hacer un clic aquí o decirle insertar numeración y viñetas. Hago un clic aquí y aparece este puntito. Entonces yo voy escribiendo, escribo una palabra, hago un clic al Enter y puedo ir haciendo la lista de cosas. Estas listas tienen niveles. ¿Qué quiere decir niveles? Por ejemplo, dentro del apartado pan voy a hacer como dos secciones. Entonces para pasar este nivel puedo hacer dos cosas. Una es apretar este botoncito que veis aquí abajo a la izquierda o la otra es apretar el tabulador. Si aprieto el tabulador vuelvo a entrar en una subsección. Veis que la redondita ha cambiado de color y para volver hacia detrás o bien aprieto la flecha que va hacia detrás o bien aprieto el Shift, que es la tecla aquella con el dibujito de la flecha y el tabulador y vuelvo hacia detrás. Así puedo entrar en tantas secciones como yo vea o volver a las secciones hacia detrás. Bien, pues ya tenemos mi lista hecha. He apretado este botón para poder hacer la lista, ¿vale? Pero si hago un clic en este es exactamente lo mismo, lo que pasa que va numerado. Veis que va poniendo números. Y igualmente cuando aprieto tabulador o entro en la sección de dentro, pues me hace lo mismo pero con otra numeración. Bien, hago Enter dos veces y salgo de la lista. Esto de aquí, ¿vale? La gracia está en modificar los formatos. Si hago formato numeración y viñetas, me aparecen diferentes tipos de viñetas. Si lo que quiero son esos puntitos, está elegida la de viñetas normal. Puedo elegir esta de aquí y veréis que el punto es más gordo. Formato, numeración y viñetas. O elijo esta de aquí. Me salen como esos tics de allí. Formato, numeración y viñetas. O le puedo decir numeración. Numeración sería números. Por ejemplo, quiero que tenga números romanos. Pues números romanos. Bien. También hay un formato que es con imágenes. Que en vez de salir una redondita o un cuadrado de color negro, me salen dibujitos diferentes. Pero la opción interesante es la del esquema. La del esquema, no sé si lo habéis fijado, en esta parte de aquí, sí que es verdad que me ha cambiado los números, pero los puntitos blancos seguían iguales. Si yo elijo un esquema, por ejemplo el de números y después letras, al darle al aceptar, fijaos que el primer nivel me lo hace con números y el segundo subnivel me lo hace con letras. Bien. Pues este apartado del esquema es el que tiene juego realmente. Simplemente voy a hacer como otro subnivel aquí. Hago otro subnivel, voy a borrar la lista de abajo. Bien. Y vámonos a formato, numeración y viñetas y vamos a jugar con el tema de los esquemas. Este, por ejemplo, el primer nivel es el de números. El segundo nivel es el de letras. Y una vez que vuelva a entrar al tercer nivel, este nivel ya tiene puntitos. ¿Vale? Tenemos varios niveles para elegir, pero posiblemente lo interesante es cambiarlos nosotros mismos. Fijaos que aquí en este apartado dice que va a salir de un tabulador. ¿Vale? Y podemos marcar... ¿Dónde está? Aquí. Podemos marcar los diferentes niveles. ¿Vale? Nivel 2 me dice que son letras. Nivel 3 me dice que son los puntitos. Entonces fijaos que en el nivel 2, por ejemplo, ponemos letras. Bien. Tipo de carácter. No hemos elegido nada. Muestra solamente su propio nivel. Y después de la letra me pone un paréntesis. Pues por ejemplo le voy a decir que quiero que me ponga un corchete. Y quiero que me muestre el subnivel anterior. Con lo cual, si el nivel anterior era el 1, ¿vale? Pues me pondrá un 1 delante. No sé si acabáis de entenderlo. Al darle a aceptar, fijaos que aquí es la sección A, la sección B, pero me pone el subnivel anterior, que es el 3. Vamos, por ejemplo, a volver hacia atrás, ¿vale? Hago aquí un inciso, hago otro elemento, hago tabulador. Entonces este sería el subnivel A de la sección 4.